¡Largaron el premio a Valktail! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 va resueltamente en busca de la vanguardia abierta la número 6. Esta viene el 3 seguido al 10. Gana terreno más abierta el 13. Que abierta pasa a comandar la carrera por el centro de la pista. Lo viene haciendo el 12. Más atrás el 5. Las competidoras van en busca. Ya verá señal indicatoría de los 1.000 metros. Como puntera, el 3 enseña el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre la número 2. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista. El 10 a varios cuerpos. El 5 por entre el 1. Más atrás el 8 del fondo. El 6 y el 12. El mixtado y codo enfrentan los 800 metros. No hay variantes. El 13 enseña el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el 10 y el 2. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 1. Más atrás el 6. Efectan los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 13 en la verantera en su boca abierta. El 10 por entre el 2. Más atrás viene corriendo el 1. Del fondo lo viene haciendo el 12. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. El 13 enseña el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10 por entre. Viene atropezando el 2. En larga carga muy abierta del fondo. Lo viene haciendo el 12. Y por dentro el 7. Último 200 metros para el disco. No hay variantes. El 13 en la verantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el 12. Más atrás el 10 atropeza por dentro el 7. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la competencia número 13. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación viene corriendo por dentro el 7. Abierta el 12. Y cruzaron el disco.